Si mis sueños rectifican la señal ¿Qué debo hacer ante la humildad? Y todavía no sé lo que me espera Si sigo buscando la verdad Si te encontré peleando con tu propia sombra Y decidí buscar lo que escribían mis notas Si todo se vive con la misma intensidad Y en cada punto hay un dejo de verdad No sé, no estamos perdiendo tiempo Y a cada paso veo con mayor claridad Ya no hay minutos para dejar pasar No sé, ahora es el momento No sé, ahora es el momento No sé, ahora es el momento Con tu propia sombra Y decidí buscar lo que escribían mis notas Si todo se vive con la misma intensidad Y en cada punto hay un dejo de verdad No sé, no estamos perdiendo tiempo Y a cada paso veo con la misma intensidad Ya no hay minutos para dejar pasar Ya no hay minutos para dejar pasar No sé, ahora es el momento No sé, ahora es el momento Si todo se vive con la misma intensidad Si todo se vive con la misma intensidad